Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, si mucho más viví a mi modo Todo es azulito que arremetí hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Por eso viví, siempre viví a mi manera Amé Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Y arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Porque viví Siempre viví Me Fue a mi manera A mi manera Fue a mi manera Fue젓 Fue a mi manera Gracias.